Como quisiera ser ese hombre que te toma de la mano Como quisiera, para mí sería el más grande regalo estar a tu lado De cantarte mil canciones al oído De mostrarte cuál sería el mejor motivo de estar contigo Como quisiera, ser la sombra y seguirte paso a paso Como quisiera, alentar los buenos y los malos ratos que hayas pasado Te des cuenta y algo que siento por ti y no has notado Pero no estás conmigo Cada vez que te miro, te miro, para mí es un martirio He pensado seriamente en conformarme como amigo Como amigo Siempre te suspiro Me dio por lo que me digna el corazón y eso es primitivo Siento que en mi círculo de amor Falta tú conmigo Falta tú conmigo Me dio por lo que me digna el corazón Como quisiera, ser la sombra y seguirte paso a paso Como quisiera, alentar los buenos y los malos ratos que hayas pasado Te des cuenta y algo que siento por ti y no has notado Pero no estás conmigo Pero no estás conmigo Cada vez que te miro, te miro, para mí es un martirio He pensado seriamente en conformarme como amigo Me dio por lo que me digna el corazón y eso es primitivo Siento que en mi círculo de amor Falta tú conmigo 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 Falta tú conmigo